6.24 de la mañana en la urbanización El Álamo en El Callao. Vea como este sujeto desciende de un auto negro e intercepta a estas dos personas que se encontraban en la esquina de la calle 6. Reduce de un cachazo en la cabeza a uno de ellos, mientras que el otro logra escapar. Es en ese momento que el joven de Polera Roja regresa para auxiliar a su amigo y recibe un impacto de bala en el pecho que lo deja muy mal herido. Hemos llegado hasta la urbanización El Álamo en El Callao porque los vecinos viven atemorizados debido a la constante delincuencia, porque si te afecta es noticia. Parece no haber autoridad que ponga un alto a la delincuencia. ¿No se da esto? No, nadie, se olvida de nosotros. Sí, una vez de esquina, salí temprano, me descuidé, se me dieron un empujón y me quitaron mi celular. No hay policía. Nada, ni patrullada. Nada, nada. ¿Y en qué puedo hablar? Tenemos miedo en verdad. Al consultarle a los vecinos por las víctimas del asalto, responden temerosos que no son conocidos en la zona. No conozco a nadie quiénes serán. La verdad no sé, hasta ahora no sé quién será. Y en su intento de hacerle frente a la delincuencia que azota el lugar, han tenido que colocar esta reja en la salida que da a la avenida Pacasmayo. No era por los asaltos así personales, a manos más, sino de que venían, te limpiaban una casa, ¿no? Se datean, no hay nadie, dicen, han salido, ya, hacen su servicio de inteligencia a los delincuentes. No hay nadie, se vacían la casa y se llaman, por eso han puesto eso. Según los vecinos de la organización de Boca Negra, este parque pues ha sido tomado por delincuentes, por personas que vienen a dormir. Ahí vemos a un sujeto que está durmiendo en un colchón, vemos también que hay colillas de cigarro, hay vasos, hemos visto botellas también. Los vecinos piden mayor seguridad y pues ya estamos 30 minutos en esta zona y hasta el momento no hemos podido registrar patrullaje policial ni el serenazo. Este vecino, que tiene una tienda muy cerca al lugar de los hechos, se ha visto forzado a atender a puertas cerradas y con un horario reducido. Sí, acá por seguridad, como le digo, de que atendemos la reja cerrada. Atiendo hasta las nueve, ocho, nueve, depende del público, si no hay público. Se sienten protegidos ustedes, así es. Los vecinos ahora piden mayor vigilancia en la zona, pues están cansados de vivir atemorizados. Los vecinos. Los vecinos. Gracias.